Me hace pensar en ti, me hace pensar en ti, me hace pensar en ti La verdad vino a dar hasta acá y no puedo espantarla aunque quiera Hasta ahora comprendo que fui un animal al perderme de ti compañera Con los años me he puesto a pensar que la vida es una carretera Que te quita y te da, no la dejes pasar cuando muestras su cara más buena Cómo me quedé sin nada, cómo un día me dio la gana de tirarlo todo por la borda y buscar Y hoy te quiero volver a encontrar Una calle perdida me hace pensar en ti Una casa vacía me hace pensar en ti Y una foto borrada me hace pensar en ti Me hace pensar en ti, me hace pensar en ti Por tu bien no volvimos jamás Ni siquiera mirarnos la cara Tengo cajas y cajas de fotos guardadas Un día de estos las voy a quemar Ya no somos los mismos de ayer Solo tiene un sentido esta senda Y me toca llevar desde aquí hasta el final En mis hombros la cruz más tremenda Fuiste tantas cosas bellas, yo perdido en las estrellas Cuando abrí los ojos solo había oscuridad Y no pude volver a encontrar Las sonrisas de al lado me hacen pensar en ti Un camino empinado me hace pensar en ti El dolor en los huesos me hace pensar en ti Me hace pensar en ti Me hace pensar en ti Un café sin azúcar me hace pensar en ti Una arepa sin queso me hace pensar en ti Y contar este cuento me hace pensar en ti 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 Eso Un café sin azúcar me hace pensar en ti Una arepa sin queso me hace pensar en ti Y contar este cuento me hace pensar en ti 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 Me hace pensar en ti